Buenas noches compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital en efecto, apostados en las afueras de Casa Presidencial la dirigencia del transporte de carga pesada porque se les ha convocado primero en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y no han sido atendidos, se les ha convocado para acá a Casa Presidencial que es bastante cerca del IHTT pero hasta el momento están esperando, se van a tomar acciones bastante fuertes si no les atienden el día de hoy porque ya prácticamente están jugando con ustedes, les están yendo que a un lado, después a otro lado y esperan hoy la reunión a las 7 de la noche Buenas noches ahí, muchas gracias por el espacio Sí, se van a tomar represalias bien grandes porque no podemos seguir aguantando tenemos ya demasiados días de estar esperando soluciones, nos dan mañana, pasado, más tarde y ya no, ya es mucho Primero los convocaron, me dicen, en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ¿qué les han dicho ahí? Pues nos convocaron en el Instituto del Transporte y ahí nos dijeron de que, pues, resumidas cuentas de que nos iban a conseguir una reunión aquí con Mel ¿Y eso es lo que están esperando? Correctamente Bueno, a las 7 de la noche hasta el momento pues no los han hecho pasar a Casa de Gobierno No nos han hecho pasar, estamos en la espera No, todavía no Bueno, esperan de esta reunión que puedan salir resultados favorables para ustedes sobre todo porque sí están siendo bastante afectados con esta situación en la frontera con Costa Rica entre otras exigencias que tienen ustedes como rubro del transporte de carga pesada Primordialmente esperamos de que nos solucionen algo porque ya es demasiado el tiempo que estamos esperando y segundo, tenemos muchos puntos más en mesa que tratar Van a aprovechar que están con el coordinador de Libre, el expresidente, para expresárselo Correctamente, esa es la intención Tenemos gente del Zoom Que también son los representantes Tenemos Atracap, tenemos varias cámaras que estamos aquí Y, pues, esperamos una solución buena de parte del gobierno para nosotros porque se han olvidado de que también nosotros movemos el país Así es, muy bien Bueno, aquí también usted representa ¿qué asociación? El Zoom Y también esperan que de estas reuniones que les han convocado puedan salir también resultados favorables para ustedes Eso es lo que esperamos Humo blanco el día de hoy porque ya son más de tres semanas Tienen familia que mantener Tenemos deudas Ellos nos hablan a nosotros de dignidad Pero todo eso no tiene dignidad Nuestras familias nos esperan Verdad, detrás de este montón de caballeros que ustedes ven acá hay un montón de familia atrás ¿Qué le pueden decir a la presidenta de la república, al canciller que son los encargados de solventar esta situación con el hermano país? Que por favor miren su pueblo Su pueblo está hablando y ustedes no los están escuchando Nosotros no es que digamos que no tenemos aquí Que tenemos hoy, que estamos en mucha calamidad Pero tenemos deudas, señores Tenemos que pagar Hay conductores que viven de esto Entonces necesitamos que por favor nos escuchen Así es, muchas gracias Bueno, compañeros, aquí están apostados La dirigencia del transporte de carga pesada En las afueras de casa presidencial A las siete de la noche se les ha convocado Pero vean ustedes la hora que es Y hasta el momento no se les han tomado los datos Recuerden que es un protocolo Para ingresar a casa de gobierno Y hasta el momento pues nadie les ha tomado los datos Para poderlos ingresar Ellos van a permanecer aquí Están dando un plazo de tiempo Porque de lo contrario Se van a tomar acciones fuertes Han ya mencionado Los dirigentes del transporte De carga pesada Con las imágenes de Mauricio Pabón A bordo de la móvil de emergencia Nocturna de HSH A esta hora Yo retorno con ustedes a los estudios Pone más tiempo